Gracias por estar en sintonía una vez más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes de este martes. Comenzamos. Las lluvias de la tarde de este martes han generado una serie de afectaciones en distintos puntos del territorio salvadoreño, lo que ha llevado a las autoridades a decretar alerta verde a nivel nacional. Periodistas de la prensa gráfica se trasladaron a diversos sectores para verificar algunas inundaciones, deslizamientos de tierra y peligro de desbordamiento de algunos ríos que han afectado a las personas que habitan en los alrededores. El periodista Melvin Alas nos comenta la situación en la comunidad La Cuchilla de Antiguo Cúzcatlán. Bienvenido Melvin, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal Ana Vilma? Mucho gusto poder saludar a todos los amigos que siguen las redes sociales de LPG y también que se informan a través del noticiero LPG. Quiero informarles que ese día me encuentro en la comunidad La Cuchilla, esta comunidad que se encuentra a un costado de los centros comerciales acá en Antiguo Cúzcatlán. Acá varias familias se han visto afectadas por las lluvias que se registraron esta tarde. Familias lo han perdido completamente todo, sus camas, su ropa, sus comidas, sus electrodomésticos, se vieron dañados porque el agua que se acumuló en este sector de la quebrada subió de nivel el agua y ingresó a sus casas. Afortunadamente no hay pérdidas humanas, pero sí las familias, muchas familias que tuvieron la oportunidad de entrevistar esta tarde, lo han perdido completamente todo e hicieron un llamado a las autoridades. También mencionaban que cada vez que el invierno se acerca viven en zozobra porque el caudal de esta quebrada se incrementa y ellos por segundo año consecutivo en esta ocasión se han visto afectados en este lugar. Ya se lo decía, un aproximado de 12 familias quizás sean más, pero de momento las autoridades no han brindado a detalle cuántas familias son las afectadas en esta comunidad La Cuchilla. Esta es la información que tenía preparada a esta hora de la tarde ya casi noche y en regreso la señal con ustedes hacia los estudios principales de la prensa gráfica. Bien, muchísimas gracias Melvin por habernos puesto al tanto de esta situación. Y por cierto, una de las zonas más afectadas la tarde de este martes fue el municipio de Santa Tecla, en donde el agua subió casi un metro afectando casas y vehículos sobre la octava calle Poniente. Además, en la carretera Los Chorros se reportó un pequeño derrumbe de tierra que afectó a los automovilistas que transitan por este lugar. Por otra parte, les comento que en El Salvador los salarios podrían pagarse con bitcoins. De acuerdo al análisis, funcionarios del gabinete del gobierno de Nayib Bukele sostienen como parte de la ley que da curso legal a la criptomoneda. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, dijo que esta posibilidad está siendo analizada por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía. Sin embargo, no dio mayores detalles porque dijo que aún es muy prematuro. La ley aprobada por la Asamblea Oficialista entrará en vigencia en septiembre próximo. Sus entes reguladores serán el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador. La casa del ex policía Hugo Osorio en Chalchuapa sigue siendo escenario de exhumaciones. Durante todo el lunes, Medicina Legal, PNC y la Fiscalía continuaban realizando trabajos de excavación y retiro de cadáveres. En lo que va de junio, es la segunda vez que Medicina Legal llega presuntamente a retirar restos humanos encontrados en días anteriores. La primera fue el pasado 4 de junio y en mayo se acercaron en dos ocasiones. A casi 40 días desde que las instituciones empezaron a trabajar en la recuperación de cadáveres, no hay información actualizada por parte de las autoridades. El personal que trabaja en el sitio de las exhumaciones mantiene su posición de que no están autorizados para hablar sobre los hallazgos hasta la fecha. Y como una reunión productiva, calificó la administradora de USAID, Samantha Power, la reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. La administradora de la Ley de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional dijo que fue una conversación amplia y franca en la que se abordaron temas de cooperación y sobre las preocupaciones de Estados Unidos sobre la gobernabilidad democrática. Power llegó a El Salvador el pasado lunes para platicar sobre las causas de la migración irregular hacia el país norteamericano. Su visita se dio tres semanas después de que la agencia anunciara que la ayuda que en un principio iba para el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Policía Nacional Civil sería entregada a organizaciones de la sociedad civil, algo que no le cayó en gracia al presidente Bukele. Gracias por haberse informado con una emisión más de Noticias LPG, los espero mañana con más información como siempre. Hasta luego.